hola bienvenidos nuevamente aquí entrate con la longo y les voy a comenzar diciendo que ya están las primeras favoritas sonando a la elección del miss venezuela 2019 recordemos que la semana pasada nosotros aquí en hispanopost le hicimos toda una cobertura especial a la entrega de bandas y además a la presentación oficial de las chachas a la prensa y los nombres que suena se lo voy a decir en orden alfabético para que no se cree ningún rostro son amazonas anzuate mérida miranda y portuguesa estas fueron las cinco candidatas que descollaron en esta primera presentación pero de aquí al primero de agosto mucho puede pasar así que ustedes anótenlos pendientes y después el primero de agosto contamos a ver cuántos pegamos cuántos no pegamos total los fanáticos de los misólogos son los que saben yo nada más repito y esa ocasión también sirvió para que el comité de la belleza integrado por yaqueline aguilera maría gabriera isler y nina sicilia acordarán decir que todo está bien que su primer año de gestión al frente después de aquel año tan turbulento que fue el pasado con aquellas acusaciones de corrupción además de malos manejos y de preferencias supuestamente ya eso es parte del pasado la era osmel ya definitivamente se acabó les comento también que una que estuvo a punto pero puntico de acabar con sus fans fue corrida smith quien después de no sé cuántos años por fin regresó a los escenarios pero que hizo puso a esperar a sus fanáticos más de tres horas estuvieron los niños que la siguen a ella pues recordemos que su público es básicamente de niñitos y de adolescentes esperándola en el euro building donde iba a presentar su show es verdad estuvo sexto rey estuvo miguel estuvo la melodía perfecta estuvo cobi cantillo pero estuvieron esperando esa pobre gente desde las 10 de la mañana ella estaba anunciada para presentarse a las 2 de la tarde y terminó saliendo casi a las 6 de la tarde eso no se le hace a los fanáticos pero además le voy a contar algo un detallito que poca gente se percató después de la rueda de prensa donde también hizo esperar dos horas a los periodistas hubo un muchacho que le estaba haciendo una entrevista y ella estaba lo más relajada y él le preguntó que si en algún momento una cantante venezolana cuyo nombre nadie logró escuchar en el momento porque fue muy rápido le ofrecía hacer un dúo señor aceptaba ciertamente corina se levantó le respondió que no de una manera muy seca se levantó de la silla y dijo que necesitaba unos minutos habló con su equipo de prensa y no se sabe qué va a pasar ahora si este muchacho lo van a volver a invitar bueno como lamentable fue una invitación que recibieron el gremio de artistas mexicanos cuando se enteraron de la muerte de edith gonzález muchísima pero muchísima gente la acompañó en el sepelio en sus últimos momentos antes de su entierro porque de verdad que gonzález dejó una senda de lucha y además de profesionalismo no tuvo problemas en mostrarse con su cabello rapado en dar consejos y bueno lamentablemente el cáncer se la llevó y una relación que se llevó pero fue el desamor fue la de chris martin y su novia Dakota Johnson que terminaron parece que a ella no le sirvieron nada aquellos consejos de la trilogía de los 50 sombras de grey porque igualito el amor se les rompió y se acabó como se acabó esta nueva entrega de entérate con la longo aquí en hispano post chao